4 de 10. Tan solo quedan ya los equipos semifinalistas en el campeonato local de baloncesto, que como cada año se está desarrollando desde principios de julio y tiene prevista la final para el próximo 11 de agosto. Un intenso mes de competición en el que tras una fase de liguilla en la que en dos grupos tuvieron que enfrentarse hasta cuatro equipos diferentes, los semifinalistas son Urbacon Jensen, Nomás Bello Alcazar, Iniesta Asesores y Autocares Arteaga. Precisamente ayer se jugaron los partidos de ida de las semifinales de este campeonato. Urbacon Jensen y Nomás Bello Alcazar se midieron en el pabellón municipal en un partido que siempre estuvo decantado a favor de los primeros, hasta tal punto que finalmente consiguieron la victoria con 17 puntos arriba sobre sus rivales en un marcador final de 79 a 62. La otra semifinal jugada en el pabellón del complejo deportivo y que enfrentaba a los equipos Iniesta Asesores y Autocares Arteaga estuvo mucho más igualada. Los primeros parecía que se iban a llevar a priori el partido, pero Autocares Arteaga tuvo un final de encuentro espectacular hasta tal punto que el resultado final fue un empate a 66, algo que deja completamente abierta la semifinal al partido de vuelta que se jugará mañana miércoles a partir de las 9 y media de la noche. Aquellos que consigan el pase a la final terminarán midiéndose en el pabellón municipal el próximo sábado 11 de agosto a partir de las 8 de la tarde en un encuentro que también irá aderezado con la final del concurso de triples y con la que el baloncesto finalizará la temporada hasta el próximo mes de octubre.